¿Cómo estáis cracks? Soy Carlos Cent y os traigo un nuevo vídeo de FIFA 18 para el canal. Vamos a hacer el tercer partido de las marquesinas de esta semana, tercer y último, porque el cuarto ha salido un partido de la cuarta división inglesa y están los jugadores de bronce carísimos, así que no lo voy a subir. Sinceramente sabéis que subo siempre cosas que sean baratas, así que si lo queréis hacer, buscaros en otro canal y tal, o... Es fácil de resolver, así que no vais a tener problemas, ¿vale? Yo no lo voy a subir porque me parece que está muy caro y no compensa. Tercer partido, ya tenéis los otros dos en el canal, si lo queréis ver. Vamos a ver qué partido es. Real Madrid-Barcelona, así que lo hemos acertado de las predicciones de esta semana, así que nos debería salir un pelín más barato, aunque lo han complicado porque han puesto valoración 80. 80, así que los que no tengáis muchos jugadores en el club va a salir más caro. Si tenéis jugadores de 80 de la Liga Española, pues os estáis ahorrando un poquito de dinero. No muchísimo, pero estáis solos. Precio del SBC. Si no tenéis nada de nada de nada, o va a salir 10.000 monedas, seguro. ¿Vale? 10.000 monedas, incluso 11.000. Si comprasteis algo en las predicciones de lo que dije yo y tenéis algo en el club para rellenar, pues vais reduciendo, 8.000, por ahí, ¿vale? Os puede salir. Empezamos. Moyá, 700 monedas, comprado de hoy, ¿vale? Así que más o menos ese precio debería andar. Empuja, buscarlo por ahí o denipearlo a ver si lo conseguís. 700 monedas. De las predicciones, 850 nos costó ya Sergio y Roberto hace unos días antes de que saliera el partido, así que ahora estará bastante más caro. Vallejo, por 700, también de las predicciones. Vigas, no vale 450. Lo he mirado ahora al precio actual de mercado, debe estar 800 o así. 850, ¿vale? En torno a 1.000, casi todos los jugadores que vais a ver. Gaya, comprado de hoy, 1.000 monedas. Como veis están en torno a mí, ¿vale? Así que no os fide el precio de comprar aquí porque yo los tenía ya y he completado, ¿vale? Por lo que tenía, pero lo he buscado y yo he sumado el precio ya. Vicente Gómez, no vale 450 monedas, vale más. Vale también 800, 850, 900, por ahí. Yo creo que lo podéis sacar. Iñaki Williams, 1.000 monedas. Vale, no vale 650, vale 1.000. Cada jugador que estoy diciendo, todos estos de cerca de 80 de media, valen cerca de 1.000, ¿vale? Todos. En Rechola lo mismo, 850, 900. No le he dicho también, 850, 900. Ben Yedder, 1.000 monedas. Los que serán los brillantes, pues incluso más caros. Y Andone, también andará por cerca de 1.000 monedas, ¿vale? Lo podéis ver aquí. Uy, lo enseño. Pues ahí está, quedan 20 segundos, 700 se empuja, ¿vale? Pues 700, 800, por ahí anda. 1.000 en compra y algo hay por ahí. Más o menos, ¿vale? Pues eso, contando que son 11 jugadores, alguno un poquito por debajo de 1.000, pues yo calculo que 10.000 monedas no nos las quita nadie. Si tenéis en el club, como ha sido mi caso, que he tenido un montón de jugadores en el club, cosa que os recomiendo, cuando pongo las predicciones de la marquesina, si compráis, por ejemplo, puse de Juventus y de Roma, si no salen los partidos, los repetidos los vendéis. A un poquito más caro de lo que los habéis comprado, con lo cual vais a recuperar el dinero. Y los que no, quedaros en el club, siempre tenéis jugadores en el club, porque pasa una de estas y es muy fácil rellenar, en vez de estar ahora comprando jugadores a 1.000 monedas, ¿vale? Así que os recomiendo tener muchos jugadores en el club, si os gusta mucho hacer SBCs y tal todas las semanas, os lo recomiendo, es lo mejor. ¡Entregamos! Vale. Pues nada, si comprasteis mucho de Madrid y del Barça, estaréis de enhorabuena, porque estaréis vendiendo, y estarán bastante más caros de lo que lo comprasteis. Y el negociazo de esta semana ha sido el partido de México ese de la Copa, porque nos ha dado a 5.000 monedas, aquí lo he enseñado en el vídeo de antes, pero lo vuelvo a enseñar, porque... Fijaros cómo se han puesto los jugadores de Pachuca y de Monterrey. Fijaros, ¿eh? Cuatro jugadores de Pachuca que compré a más de 5.000 monedas. Y me costaron 450 cada uno. Así que increíble. Los borro. Y nada, pues a ganar dinero y a tener suerte con los SBCs. Si encima nos toca algo en los sobres, pues mejor. Gracias a todos los que me veis, los que no, suscribiros, darle like al vídeo y activar la campanita si queréis para que os salgan notificaciones de cuando subo vídeo y tal. Y nos vemos la próxima semana con otra predicción de Marquesinas y espero que acertemos también. Feliz Navidad, chavales, y feliz año a todos también, aunque quedan unos días, pero bueno, ya los felicito por si acaso. Hasta luego, chavales. Gracias.